Hola, hola gente hermosa, ¿cómo están? Bendiciones para todos Disculpen, ando con tos de perro todavía Estoy en el grupo de tutoriales Piedras Charbel Hoy vamos a hacer una pequeña pulsera El centro de toda la pulsera va a ser este Drusi, ¿ok? Bueno, vamos a trabajar manos a la obra Esperen el video también de este dije, también lo voy a hacer También lo vamos a hacer, ¿eh? Aquí lo vamos a dejar, ahí arribita ¿Ok? Bueno, para ese diseño voy a estar trabajando con calibre 22 Voy a estar trabajando con calibre 22, es lo que me queda de mi carrete Pero, si ocupamos más, igual puedo trabajar con más, ¿verdad? Bueno Lo que voy a hacer, miren, este Drusi tiene dos O, bueno, tiene dos... ¿Cómo lo haremos? Como dije, o como pulsera, o un conector, vamos a hacer un conector mejor Bueno A esta pieza voy a hacerle un este... voy a meter una piedra Una piedra que no sé qué es todavía Así empiezo yo, no sé qué le voy a poner Hasta que ya vaya lloviendo más o menos Que tengo en este... en mano Voy a ponerle unas perlas Encontré una perla Y aquí hay otra A ver, esta no es perla, es perla de... Es perla vidrio, no sé cómo se llama Encontré dos perlas Dos perlas con... con un nácar un poco diferente Voy a meter la perla Aquí ya metí la perla Y mi alambre lo voy a meter Esta es la cara de mi... de mi piedra Voy a meter mi alambre en esta parte Y... el siguiente paso va a ser... Eh... dar vueltas Vamos a hacer un nudo de rosario Un nudo de chayito Y listo A ver... tres vueltas Ok, y rebano lo que es el excedente Voy a rebanar lo que es el excedente Que sería esta puntita Ok Y a todo esto Un drusin blanco Y a todo esto Voy a dejar como un centímetro Aproximadamente En esta parte Voy a dejar como un centímetro Aproximadamente Este... no veo los comentarios Me imagino que hay muchas personitas comentando Dejen... hago un primer comentario yo Realizado Enviado A ver... Espérenme tantito No puedo comentar No, no importa el comentario No importa Dejo un centímetro de espacio Voy a dejar un centímetro de espacio Ya que dejé el centímetro Ahí voy a hacerle un engarce Y cierro con un nudo de rosario de nuevo Con la ayuda de la misma pinza Este mandril seis en uno Voy a... Uno Dos Dos vueltas Y tres En total fueron tres vueltas Ahí está Y rebano de nuevo El... O no lo rebanaré Es que hay de... Bueno, vamos a rebanar el excedente Ok Vamos a rebanar el excedente Como les digo Es un diseño que no sé Cómo va a empezar Ni cómo va a terminar Acuérdense que Yo trabajo así Esa es mi manera de Trabajar Ok Bueno Del otro lado Voy a hacerle lo mismo Meto la perla cultivada De abajo hacia arriba de nuevo Y voy a dar las mismas vueltas Y doy Y una El nudo de rosario Y dos Y Tres Y entonces Voy a cortar El excedente Que es esto Cortamos Listo Ha listo mi alambre De tal manera Que quede bien liso Miren Va a quedar Más o menos así Esa es la base Para empezar Es la base De Mi pulse Vamos a hacer Yo creo que una pulsera Ya ni sabemos que Así Hay veces empezamos así Ya terminamos Haciendo otras fregaderas Que no Igual Bueno No sabemos que fregaderas Vamos a hacer pues Y cierro de nuevo Acá Con mi nudo de rosario Acá voy a dar Uno Uno Dos Y Tres Lo voy a hacer manual Me acomodo mejor manual Y Me acabo de encontrar Una piedra Bien bonita Miren No se que sea Pero igual Lo voy a utilizar Va a ser Un 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 cristal O algo Pero se ve muy bonito No voy haciendo Un diamante rosa Parece Pero sabrá Dios que sea Corto Y obtengo Lo que es este Resultado Miren Eso es lo que obtengo Al hacer Esos Eso que acaban de ver Ok Y de nuevo El mismo Alambre 22 Lo voy a fijar Lo voy a volver a fijar En El mismo Orificio No en el mismo Sino que En el mismo Orificio En uno de los orificios Voy a Fijar Voy a fijar El 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 alambre 22 De nuevo Agarro Mi pinza La pinza Cónica Y voy a agarrar La puntita Así como ven Y la voy a tratar De meter De nuevo En el orificio Me llegó alambre Por eso Escuchen ese ruido Y listo Y Descierro La vuelta Y listo Rebano De nuevo Estoy fijando Mi alambre Pregúntense Para que Voy a empezar A trabajar A trabajar Si A ver Listo Aliso Mi alambre Lo tengo Debo de tener Lo más liso Posible Bajo Una de las Gotas Voy a ocupar Unas gotas Color Ese es un color Que me gusta Mucho Miren Es un color Que me gusta Mucho Este color Lo voy a utilizar Voy a sacar Desatar Una de las Puntas A ver Espérame Un momentito Si alguien Empieza A Ya sabemos Que Que a decir No es que Tienes que preparar Primero Los materiales Yo no soy De esas personas Que Vamos a preparar Materiales Yo hago las cosas A como Dios Me dé a entender Y como vaya Como Dios Como Dios Como Dios Me dé a entender Y como A mi me vaya gustando Este Voy a enmarcar Esta gotita Que ven aquí A como Dios Me dé a entender Pues No necesito Llevar Un orden No Primero A esto Después De hecho Casi No puedo Hacer Los mismos Diseños Y si Si Me sale Chueco Me sale Diferente Esa es La diferencia De mi Trabajo Aquí En esta Partecita Voy a acomodar Mi gotita Al final Del día Esta gota Tiene que ir Así Así De esta manera Así Así En ese En esa En esa Posición Que está Ok Dejo Venir Otra gotita Y le voy a hacer Lo mismo Dejo Aproximadamente Medios centímetros Y voy a Enmarcar Ok Voy a Enmarcar De nuevo Aquí está Cierro De nuevo Acomodo Mi trabajo Y listo Ya tengo Dos Dos Gotas Ya Trabajadas Miren Ahí está Las dos Gotas Trabajadas Ocupo Una más No una Sino que Ocupamos Varias Nada más Que voy a Voy a Ir jugando Con Con Los colores Ok Voy a Ir jugando Con Los colores A ver Vamos a ver Si con Esta última Es como Un color Mamil No sé Cómo Se llama Tiene Más o Menos Ese 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 tono Pues Esa tonalidad Cierro De nuevo Así Y Cierro Otra Vez Acomodo De nuevo Ya tengo Tres Miren Ya tengo Tres Gotitas Ahí bien Acomodaditas Como de que No Ya tengo Tres Voy a Poner Una Segunda Una No Dejen Voy a Cambiar De gota Voy a Cambiar De gota Voy a Poner Una Gota Que es Un color Como Morado Miren Es como Un color Morado Suave Es un Morado Muy suave De hecho Esta gota Es un Poquito Diría Mi Donde Compro Mi 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 Mis Piedras Mis Cristales Es un Color Especial Vamos A Desatar Por lo General Es lo Más Difícil Que Listo Nada Más Voy a Ocupar Uno Cierro De Nuevo Siempre Cerrar Cada Tira Que Desato Este Y Vuelvo A Meter Meto Esta Gota Es Es Importante No Muy Importante Sino Que Es Bonito Ir Jugando Con Las Piedras Con Las Piedras Que Ustedes Dejo Más De Medio Centímetro Y Empiezo A Enmarcar Es Muy Bonito Empezar A Jugar Con Las Piedras Y Con Los Colores También Enmarco 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 Mi Trabajo Ya Lo Enmarqué Prácticamente Va Aquí En Medio Ok Al Terminar De Enmarcar En Esa Parte Lo Voy A Decorar Con No Va A Ser Con Chapa Ahí No Lo Voy A Decorar Con Chapa De Oro Sino Que Le Voy A Hacer Un Churrito 26 Con El Alambre Del 26 Con El Alambre Del 26 Voy A Hacer Un Churrito Pero No Va A Ser Un Churrito Común O Si Hagamos Lo Común Pues Hagamos Lo Común Un Churrito A Ver Utilizo Mi Mi Esta Aparatito Para Hacer Churros A ver Vente Alambre Vente Para Acá Ahí Estás Bien Voy A Fijar El Alambre En Esta Parte Miren Este Alambre Es Uno Es Un Alambre Especial Para Hacer Churritos Y Voy A Dar Uno Y Dos Vueltitas Ok Después De Manual Este Pedacito Este Pedazo Porque Porque ¿Dónde Está Mi Aparato Para Hacer Churro? Aquí Está Y Voy A Meter En El Orificio Más Chico Y Ahora Si Vamos A Empezar A Trabajar Empezar A Hacer El Famoso Churrito Ok Vamos A Dar Vuelta Y Vuelta Y Vuelta Después De Este Vídeo Me Voy A Otro Grupo A Dar Un Unas Clases Ando De Grupo En Grupo Ahorita El Tingo Al Tango Como De Que No Vamos A Dar Más Vueltas Vueltas Y Vueltas Vuelta No Dejen Desato Más Alambre Después De Esto También Pienso Hacerles Un Video De Unos Aretes De Unos Aretes Muy Bonitos De Unos Aretes Muy Bonitos Pues Todo Nos Sobra Tiempo Ahí Vamos A Estar Dejen Termino De Hacer El Churrito Ahora Si En Esta Parte Jalamos Porque Se Empalmaron Los Alambres Jalamos De Nuevo Esto En Esta Última Parte Para No Desperdiciar Alambre Voy A Hacerlo Manual Voy A Hacerlo Manual Ya Termine Rebano Rebano También De Este Lado Y Ya Tengo Mi Churrito Listo También Rebano Acá Lo Voy A Meter En Mi Alambre A Ver Lo Voy A Meter En Mi Alambre Se Se Hace Que Esto Va A Terminar Siendo No Se Que Es Como Les Digo Si Es Un Dije Un Conector No Sabemos Ok Separa En Esta Parte Y Rebano Lo Que Es El 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 Churrito Y Listo Aquí Voy A Cerrar Aquí Voy A Cerrar Con Otra Vuelta Del Marcado Voy Tensando Lo Tantito Y Ya Miren Aquí Así Va Quedando Mi Trabajo Ya Tiene Lo Que Es Esto Miren Es Lo Que Va Este Es Lo Que Vamos Haciendo De Nuevo Voy A Trabajar Con Otras Tres Gotitas Del Color Este Color Que Les Dije Que Se Parece A Un No Se Que Cierro La Punta De Nuevo Ya No Lo Vamos A Usar Voy A Meter El Primero Y Lo Voy A Enmarcar Es Una Gota Del Número Cuatro Estoy Trabajando Con Alambre Número Veintidós No Es Difícil Trabajar Alambre Veintidós Con Gota Del Número Cuatro Nada Más Es Cuestión De Práctica Ustedes Háganlo En Casita Con Alambre Del Veinti Cuatro O Si No Háganlo Con Un Número Más Grande Todo Suban Lo De Número Ya Tengo Una Gota De Nuevo Ok Dejo Bajar Otra Gotita Voy a Meter De Una Ver Las Dos Restantes Voy a Meter Las Dos Restantes Igual Voy a Enmarcar Esta Gota Ahí Está Enmarcada Termino El Enmarcado Despacio Y Y Listo Acomodo La Gotita Y Tengo Una En Ese Espacio Como Les Digo Este Es Un Diseño Que No Se Como Va A Terminar Como Empieza Ni Como Nada 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 Esto Le Voy Poniendo Conforme A Mis Gustos No Conforme A X Diseños Antes Si Los Hacía Así Pero Ahorita Ya No Hay Que A ver Y Cierro Y Listo Y Acomodo De Nuevo Y Tengo Toda Esta Partecita Así Miren Paso El Alambre De Nuevo En El Orificio Del Del En El Engarce O Orificio Del Drusi Y Voy Jalando Poco A Poco Y Listo Ya Miren Aunque Debí Aprovechar Esta Parte De La Cara Del Drusi Miren Así Va Quedando Ahorita Ahorita No Le Podrán Ver La La Cara Bonita Ni Nada Por El Estilo Porque No Lo He Terminado Aquí No Acaba Todo Esto Voy A Ir Metí Por Segunda Vez El Alambre Voy A Dar Una Vuelta Más Y Listo Para Empezar A Trabajar En Esta Parte Miren Ahora Voy A Trabajar Todo Esto Ahorita Voy A Trabajar Todo Eso Ya Acomodo Mis Gotas Ok Listo Y Aquí En Esa Parte Voy A Meter Voy A Meter Que Voy A Meter Vamos A Meter Una Bolita Voy A Meter Una Bolita Pero Como Lo Voy A Hacer De Lado Y Lado Una Bolita Azucarada De 6 Milímetros De 6 Milímetros Una Bolita Azucarada Ahí En Esa Parte Dejo Aproximadamente Un Espacio Para Poder Enmarcar Lo Que Es El La Bolita Azucarada Ok Es De Chapa De Oro La Bolita Azucarada A Ver Y Listo Cierro Y Y en Esta Parte Voy A Fijar Mi Alambre A A Acomodo Bien Así Por Última Vez Voy a Pasar El Alambre En El Engarse Del Drusi Y Voy Jalando Poco A Poco Mi Alambre Sin Maltratarlo Por Supuesto Y Listo De Tal Manera Que Quede Esto Así Casi Casi Va Dando Va Agarrando Una Forma Un Poco Rara Un Poco Rara Pero Es La Es La Es El Chiste De Todo Este Trabajo De Hacer Cosas Que Están Bien Estén Bien Raras No Es Cierto A ver Acomodo Mis Gotitas Todo En Su Lugar Nada Fuera De Y Que Se me Antoja Ponerle A ver Que Más Tengo Por Acá Chapa No Ya Fue Suficiente Con Las Chapas De Oro Ahora Le Amatista Es Muy Fuerte Una Florita Más Fuerte Se me Hace Que Le Voy A Poner Una Pieza De Amatista Voy A Ponerle Una Bola De Amatista De Esta Bola Es De 8 Milímetros Una Bola De Amatista De 8 Milímetros Enmarco Enmarco La Bolita De Amatista Voy A Dar Vuelta Sobre La Base De Mi Amatista Sobre Enmarcado La Base Del Enmarcado Ahí Bueno Que Esto Va Así Ok En Esta Parte Tengo Que Meter Algo Muy Llamativo No Llamativo Sino Que Voy A Meter Un Morado De Tengo Gotitas Moradas No No Tengo Gotitas Moradas Si Tengo Pero No Les Quiero Desatar Una Flojera Flojera Voy A Meter Dos Gotas De Color Beige Voy A Meter Dos Dos Gotas De Color Beige Una Gota Del Color Beige Y A Esta Gotita La Voy A Enmarcar Si La Vamos A Enmarcar Voy A Enmarcarla Dejando Un Pequeño Espacio Igual Con Todo El Cuidado Del Mundo Vamos 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 Haciendo El Enmarcado Cuando Hagan Un Trabajo Háganlo Con El Corazón No Lo Hagan Con El Afán De Ganar Un Dinero Háganlo Con El Corazón Y Van A Ver Que Todo Les Va A Salir Muy Bien Ok Y Listo Voy A Dar Una Voy A Dar Dos Tres Vueltas Y Cuatro Di Cuatro Vueltas En Total Alrededor Voy A Empezar A Empujar Mis Gotas Así Porque Yo Ocupo Un Espacio Acá Para Una Última Gota Ok Ahí La Gotita Será Una Última Gota A ver Donde Estás Gotita Aquí Está Igual Del Color Beige Una Gotita De Color Beige En Esa Última En Ese Último Espacio Igual Voy Enmarcarlo Vamos Que Listo Voy A Enmarcarlo Estoy Trabajando Con Alambre Del 22 Gotas Del Número 4 Gotas Del Número 6 Este Amatista Del Número 8 De 8 Milímetros Amatista De 8 Milímetros Y Nada Más Es Es Todo Lo Que Estoy Trabajando En Esta Hermosa Tarde Noche Y Listo Y Cierro Igual Voy Enmarcar Voy A Hacerle Espiga A La Última A La Perla A La Primera Perla Que Enmarcamos Le Estoy Haciendo Espiga En Este Momento Estoy Haciendo Una Espiguita Y Y Listo Rebano Este Alambre Ya Miren Terminé Un Primer Lado Terminé Un Primer Lado De Mi Pieza Me Hace Falta El De Ya Sea Que Lo Quieran Como Pulsera Ahorita No Está Terminado Así Como Lo Ven No Está Terminado Todavía Porque Les Voy A Enseñar Para Empezar A Mi No Me Gusta A Ver Mi Mi Churro Se Abrió En Esta Parte Mi Churro No Se Tiene Que Abrir Para Nada Para Nada Ok En Fin Voy Jalando Exacto Miren Para Empezar Así No Lo Veo Terminado Porque En Este Espacio No Me Gusta Se Ve La Base Del Alambre En Esta Parte Tampoco Se Ve Bien Fea Todavía Ok Bueno Entonces Voy A Seguir Trabajando Del Otro Lado Como Me Queda Un Alambre Muy Cortito No Creo Que Me Alcance Este O A Ver Vamos A Ver Vamos A Ver Vamos A Hacer En La Luchita Aunque No Creo Que Me Alcance El Alambre Pues Todos Modos Voy A Agarrar Otro Tanto Ese Era De Un Carrete Que Estaba Comenzado Y Entonces Todos Modos Voy A Utilizar Otro Conforme Al Trabajo Del Otro Lado Acuérdense Primero Trabajamos Con La Bolita De Chapa Eso Lo Metemos Al Final Después Trabajamos Con Este Una A ver Déjenme Ver Después De Trabajar Con La Bolita De Chapa Trabajamos Con Una Matista Después Sigue La Matista Después De Trabajar La Matista Las Dos Gotitas A ver Aquí Están Las Dos Gotitas Aquí Las Voy A Poner Después De Trabajar Con Las Dos Gotitas Trabajamos Con Es Todo Entonces Va Por Este Orden Metemos Primero Las Dos Gotitas Que Es Esta Y Esta Metemos La Bola De Amatista Meto La Chapa La Bolita Azucarada De Chapa De Oro Y Es Todo Es Todo Lo que Voy a Trabajar Voy Voy a Fijar De Nuevo Mi Alambre En Este Orificio En El Orificio Del 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 Este Del Drusi Voy A Pasarlo Una Primera Una Segunda Vez En El Mismo Orificio Con La Ayuda De Mi Pinza La Voy Metiendo Así Y Jalo La Voy a Jalar Con Un Poquito De Fuerza Bueno Ni Tampoquita Porque Yo Jalo Bien Duro En Fin Yo Creo Que Así Está Bien Así Y Rebano Lo Que Es Esta Punta Y Quedo Así De Plano Ya Después Dejo Bajar La Bolita Azucarada Dejo Un Pequeño Espacio Para Poder Trabajarlo Y La Voy Enmarcar Voy Enmarcar La Bolita Azucarada Ahí Está Ya La Enmarqué La Estoy Enmarcando Listo O Se Me Olvidaba Esto Esto Va Así Pegado Ok Ahora Fuerzas A fuerzas A fuerzas Tengo Que Fijar Este Alambre Permíteme Tantito Así Y Entonces Para Fijar Mi Alambre Porque Tengo Que Fijar Esto Que No Se Me Mueva Para Fijarlo A fuerzas Ni Modos Ni Modos Corto El Alambre De nada Me sirvió Meter Y Trabajar Pieza Por Pieza Porque 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 Si No es Cierto No se Crean Es Que Ocupo Pasar Una Vez Más En En El Este En El En El En El Alambre Ocupo Pasarlo Una Vez Más Voy A Dar Unas Vueltitas Unas Dos Vueltitas Más Y Listo Así De Esta Manera Ahora Meto El Quartz El La Amatista Voy A Meter La Amatista Voy A Meterlo En Mi Alambre Ahí Va Amatista Listo Igual Dejo Un Pequeño Espacio Y Lo Voy A Enmarcar Voy A Enmarcar La Amatista Termino El Enmarcado Voy A Dar Vuelta Hasta La Base De Amatista Fijo Acomodo Todo Una Vez Que Tengo Acá Voy A Dar Una Vuelta Y En Esta Partecita Voy A Meter Una De Las Gotas Voy Voy A Voy De Enmarcar Dejo Un Pequeño Espacio Con Todo El Cuidado Del Mundo Ya Saben Con Con Todo El Cuidado Del Mundo Me Lo Van A Ir Enmarcando Que No Me Rompan No Me Lastimen Las Gotitas Porque Si no No Las Van A Apagar Van A Ver No Es Que Si Lastiman Las Gotitas Se Van A Ver Bien Feas Porque Se Rompen Y Voy A Dar Uno Y Dos Y Aquí Voy A Meter La Segunda Gotita La Segunda Y Última Gotita Muy Bueno Que En Esta Parte Igual Enmarco La Gotita Con Todo El Cuidado Del Mundo Una Vez Que Ya Termine Acá Voy A Hacerle O Igual Lo Mismo Que Hace Rato En Marcar O Hacerle Espiga A La Perla A La Perla Que Tengo Ahí Ya Voy Fijando Corto Acá Escondo Bien La Puntita Acomodo Todo Todo En Su Lugar Ven Así Es Como Quedó Mi Pieza Ya Terminada Me Faltan Detallar Algunas Cositas Pero Falta El Trabajo Final Falta El Trabajo Final Falta El Trabajo Final Esperen Tantito Acomodo Detallo Algunas Piecesitas Que Tengo Que Bueno En Fin Así Quedó Mi Pieza Ahora Voy A Hacer Una Un Este Como Se Llama Voy A Hacer Un Decorado Lo Voy A Decorar Con Alambre 26 Que Es 24 No 24 Voy A Decorarlo Con Alambre 26 Porque Yo Siento Que Que Lo Es El Alambre Adecuado Para Decorar Este Trabajo No Siempre Pero Es Para Empezar Este Es El Que Voy A Utilizar Porque Le Hace Falta Fuerza Y Dureza Mi Trabajo Entonces Voy A Utilizar Este Este 26 Rebano Listo Ahora Voy A Empezar A Decorar Lo Que Abajo Voy A Fijar Mi Alambre Voy A Fijar Mi Alambre En Un Orificio Que Tiene La Perla Que Tiene La Perla Lo Voy A Fijar Voy 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 Una Vuelta Más Y Rebano La Punta Así Y Empiezo A Decorar Ok Empiezo A Decorar Voy A Decorar Tres Líneas Y Dos Tres Y Dos Ok En Esta Parte Estoy Trabajando Con Unas Gotas Con Unos Con Unos Con Unos Colores Muy Tiernos Estoy Trabajando Con Colores Muy Tiernos Y Entonces Se Me Va A Hacer Un Poquito Difícil La La Combinadera La Combinación Ahora Déjenme Ver Que Colores Le Pongo Le Voy A Poner Estas Shakiras Son Shakiras Calibradas Dice Nivel De Energía Super Super Bajo Permítenme Tantito Pongo A Cargar Mi Teléfono Listo Ahora Si Voy A Desatar Listo Meto La Primera Pieza La Primera Bolita Ay Bueno Voy A Mover Voy A A Comodar Mis Pinzas En Su Lugar Tengo Mi Organizador De Pinzas Provisional El Palo De Una Escoba Literal Pues Ni Modos Hay Que Ser Ingeniosos En Esa Cuestión A Ver Ahora Si Traigo Para Acá Y Hasta Aquí Miren Hasta Aquí Estos Cuatro No Los Voy A Utilizar Voy A Pasar Mi Alambre En Un Pequeño Espacio Que Ya Vi Adecuado Para Mi Decorado Jalo Hacia Abajo De Nuevo Acomodo Bien Todo Y En Esta Parte Voy A Subir Otro Tanto Pero Aquí Voy A Meter Un Color Donde Están Mis Rondeles O Si No Tengo Un Un Platito De Rondeles Bien Servido Solo Que No Se Donde Están Aquí Están Voy A Meter Un Color Naranja A Ver Que Tal Queda Un Color Naranja Suave De Cuando Acá El Naranja Va A Estar Suave El Fregado Color Naranja Es Muy Fuerte A Ver Me Hace Falta Una Bolita Listo Vuelvo Vuelvo A Cruzar De Nuevo Mi Alambre Voy A Cruzar De Nuevo Mi Alambre En El Espacio Que Les Había Platicado Listo Listo Agarro Y Corto Y Vuelvo Meto Mi Churrito Aquí En Esta Parte Es Mucho Espacio Dejen Corto Este Tanto Quito Vuelvo A Poner Listo Y Así Es Como Tiene Que Quedar Mi Trabajo Ok Así Bien Decoradito Paso El Alambre Por Acá Ahora Voy A Empezar A Decorar Esto Lo Decoro Al Final Lo Que Voy A Hacer Es Terminar En Esta Partecita Vamos A Ver En La Parte De Atrás Aprendí De Una Persona Que Es Súper Criticona Súper Exigente No Es Una Maestra Es Una Persona Que Que Me Había Topado En El Camino Que No Le Gustaba Mi Trabajo Bendito Dios Si Fuera Una Maestra No Lo Era Era Más Que Una Persona X Pues Aprendí Mucho De Esta Crítica Que Me Pone Que En La Parte De Atrás No Tiene Que Quedar Muy Feo Y Si Es Cierto Si Algo Aprendí De Esa Persona Es Eso Aprender Que Tienes Que Dejar Limpio Tu Trabajo Estoy Feliz Estoy Feliz Dejen Agarro Con Mi Pinza De Nuevo Voy A fijar De Nuevo Mi Alambre Mi Alambre Para Decorar No Se Si Muchas Personas Trabajarán Diferente Yo También Trabajo Diferente Totalmente Diferente Rebano De Nuevo De Tal Que No Lastime Al Final Del Día A ver Voy A Hacer Espacio Acá Y Listo Acuérdense Primero Pusimos Las Shakiras Primero Pusimos Las Shakiras Me Hace Falta Más Todavía Vamos A Meter Listo Creo Hasta Ahí Híjole Me Pasé Demasiado Al Rato Voy A Hacer Otro Video Terminando Este Voy Hacer Otro Todavía Y Es Ahí Donde Voy A A Aprovechar Las Otras Shakiritas Diría Una Señora Me Dice Le Ofrecí Uno De Mis Trabajos Y Me Dice Cuánto Cuesta Cuesta Tanto Le Digo Y Por Qué Tan Caro Si Son Puras Shakir Es Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Por Qué Tan Caro Si Son Puras Shakir Is No Pues Es Que Es Mucho El Trabajo Así Quedó No Me Compró Nada Porque Eran Puras Shakir Is Era De Esas Personas Que Decía Ah Yo También Lo Puedo Hacer Bueno Me Me Dice ¿Cuánto Me Cobras Por Un Curso Tres Cuatro Cinco Y Seis Le Digo Le Cobro Trescientos Pesos La Clase No Que Si Está Bien Muy Fregona La Señora Se Apunta Ni Siquiera Se Terminó El Collar No Lo Terminó Y Dije Ah Esto Me Era Un Collar Que Llevaba Pura Shakira A Ver Este Permíteme Tantito Dejen Agarro Una Pies Por Acá Ocupo Un Pequeño Espacio Espérenme Tantito Permíteme Tantito Dejen Acomodo Bien Mi Alambrito A Ver Y Ya Fue Que Les Digo Que Le Dí El Curso La Señora No Lo Terminó Y Dije Ah Órale Que Puras Shakir Ya Se De 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 Tenerial Ya Están Puras Shakirillas Y Toma Que la Señora No Terminó Su Trabajo De Puras Shakirillas De De ¿Sigues Haciendo Esto? Sí Le Digo Ahora Dice ¿Me Puedes Hacer Cinco? Sí Le Digo Con Mucho gusto Les Estoy Hablando Cuando Yo Empecé Cuando No Manejaba Alambrismo Todavía Hace Más De Un Año Un Año Y Cuatro Meses Creo O Seis O No Sé ¿Cuánto me los dejas? La pieza te lo dejo en 700 pesos ¿Y por qué? ¿Y qué no sé qué? Pues fíjate que Un trabajo mío se vende a ese precio Y ya no Pues ¿Qué le pones o qué? Nada Le pongo empeño Dedicación Todo le pongo No solo es Es armar y ya Y se acabó No Ya fue que la señora No, pues ya Debió aprovechar cuando Cuando no cobraba caro Diría una amiga No es que cobrara caro Sino que en ese entonces Yo daba muy barato Mi mano de obra Ahorita ya no Miren Así va quedando nuestra pieza Ven Pero no estoy muy conforme Que digamos ¿Por qué? Por este alambre Voy a ponerlo por acá Por acá Listo Y así llegó Ahora sí Ahora voy a decorar Este pequeño espacio Ahí en esa parte Lo voy a decorar Con colores ¿Qué colores eran? Yo creo que igual Va a llevar una de Shakira Ahora voy a aprovechar La Shakira Que hace rato Hace rato Desperdiciamos A ver Déjenme ver Acomodo Una Dos Tres Cuatro Cinco Listo Agarro otro tanto Y vuelvo a meterlos Por acá Mira Tengo que ir haciendo Bordeándolo También Así De esta manera Miren Así Quito uno Ya no le cabe uno Vuelvo A pasarme alambre En un espacio Con un tiempo Bien medido Ahora sí Acomodamos todo Ahora sí Voy a ponerle Un churrito Pero que sea Un churro De esos que Tienen chapa De oro Que no sé Dónde está A ver Churrito Ontas 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 Hijo de la Cacatúa Vieja A ver Déjenme tantito ¿Sí? Es que no encuentro Mis Aquí está Voy a ponerle Uno de esos Churritos A ver Si le cabe ¿Verdad? Si no le cabe No, no le cabe ¿Para qué nos hacemos? Si sabemos Que no le cabe No le cabe Y punto Y se acabó Finito Ok Ahora le voy a poner En esa parte Yo no quería Ponerle Chapa ¿Por qué? Porque es mucho Dorado ¿Por qué? Pues no sé por qué Ahora voy a ponerle Bolitas de chapa Voy a ponerle Bonitas de chapa El número Dos Creo Uno No sé Cuál Qué número Sea Pero es el más Chico Que encontré Ok Otro tanto Otro tanto Otro tanto Y De nuevo Y ahora Y ahora vi Un pequeño espacio Ahí Para Yo no Yo no le llamo Espacio Es una oportunidad Que te da Tu trabajo Para decorar No les digo Tengo que quitar Dos 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 bolitas Tengo que quitar Para que me deje Trabajar Ahora sí A ver Quiero ver Ahora sí Doy Una vuelta Doy Otra vuelta Y rebano Miren Rebano acá La parte de atrás Queda así Miren Tanto como De la parte de atrás Como la parte de enfrente Tienen que quedar Con la Con el mismo Con la misma Elegancia Ok Con la misma Elegancia Tiene que quedar Nuestro trabajo Como les dije Esto puede ser Un dije Esto puede ser Como para una pulsera Así de esta manera Se ve muy bonito Nada más Que para una pulsera Yo creo que está Muy grande Entonces vamos a convertirlo En un dijecito Como de que no Agarro mi Bolita No son bolitas Agarro mi Mi Shakira Y lo vuelvo Y cierro De nuevo Cada vez que abran Una tira Cierren Para que no tengan El mismo tiradero Que yo Yo ya aprendí De mi tiradero Cuando yo no tenía Nada 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 De material Me di cuenta Que todo lo que había tirado Servía Muchísimo A ver Igual de esta manera Corto acá Ya corté Aquí tengo la cadena Tenía una Una bolsita De ¿Cómo se llama? De De argollas Aquí están Mis argollas En chapa de oro De muy buena calidad Por cierto Muy buena calidad Y listo Tengo dos Agarro mi pinza Abro Agarro la punta De mi cadena Y cierro Listo Del otro lado Igual Abro La punta De este lado Cierro Y listo Prácticamente Como les dije Es Bueno Puede ser Un muy bonito Conector Miren Así es como quedó Este Drusi Este Drusi Así es Como quedó Espero que les haya gustado El video Les sugiero Este Que lo practiquen Que lo Que traten De hacer lo mismo Yo ya tenía Los aretes De ese De ese Miren Aquí está Unas motitas Que hice anoche Muy bonitas De un color Muy bonito Miren De un color Que brilla Muy bonito He visto Muchos hilos Pero nada Mejor que este Hilo Miren Es un hilo Que la puedes Angolotear Y llega a su A su A su estado Original Me voy a tomar A la A la tarea De probar Todos los hilos Que tienen O que hay O que existen Para que vean Que no Todo lo que brille Es oro Mijitas Entonces Vamos A seguirle Los veo En un siguiente Video En este grupo También Voy a estar Trabajando Muy de cerca Me voy a otro Grupo Como les digo Voy de grupo En grupo Bueno De grupo En grupo Donde me inviten Donde no soy Bienvenido Para que asomamos La nariz Dime Mejor no Y así es como quedo Espero les haya gustado Y los veo Hasta el siguiente Video Bye bye Los quiero Muchísimo Bye bye